La Alcaldía de Catamayo informa. Los adultos mayores del barrio Trapichillo ya cuentan con un centro diurno donde desarrollar actividades propias de su edad. Esto gracias al convenio entre el GAD Municipal de Catamayo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. En el acto cumplido la mañana del martes 28 de marzo, Enid Rivas, moradora del sector, agradeció a estas dos instituciones por la ejecución del proyecto en su sector. Me es grato dirigirme a ustedes y poder dar las gracias principalmente a Dios y luego a la señora alcaldesa, quien siempre está preocupada por este barrio. En representación del MIES, el ingeniero Luis Ludeña, director distrital, sostuvo que este proyecto se lleva a cabo con el apoyo del GAD Municipal de Catamayo, representado por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga, quien ha demostrado preocupación por atender adecuadamente a los adultos mayores. Tenga presente el apoyo, al menos de esta institución, como es el MIES, que siempre estaremos apoyando en lo posible. Y más aún aquí, con el convenio, con nuestra querida alcaldesa, siempre ella estará atenta y vigilante de cada uno de ustedes, así como lo hacen los técnicos que trabajan aquí. La autoridad municipal, abocada Janet Guerrero Luz Uriaga, expresó su agradecimiento al MIES, ya que junto al GAD Municipal, han hecho posible la creación de cinco centros diurnos de atención a los adultos mayores en todo el cantón Catamayo, donde más de 300 personas se benefician, realizando varias actividades con el ánimo de mantenerse activos. Porque para poder hacer la creación de estos centros, para poder lograr dar esta atención, tiene que haber la voluntad y la decisión política del MIES, del Gobierno Nacional, que nos ha abierto las puertas, que ha dado y que ha pensado, no solamente en la obra de cemento, en el asfalto, en las canchas, en los parques, sino ha valorado a la persona, al ser humano. El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses. La alcaldesa adguró éxitos a las 35 personas que son parte del centro diurno, el mismo que funciona de lunes a viernes, en horario de 8 horas a 16 horas, en la Casa Comunal de Trapichillo. Es por ello, pues que con mucha satisfacción, pues el día de hoy, hacemos la entrega formal de este centro. Rosa Massa, presidenta del Comité Pro Mejoras de Trapichillo, al realizar el brindis, agradeció la atención que tienen actualmente los adultos mayores de su sector con el proyecto, el mismo que aspira que continúe. A la señora alcaldesa, eternamente agradecida, porque ella, en realidad, da todo para nuestro sector. Los beneficiarios como Rosa María Mulquincho y Ramón Ruález, se expresaron favorablemente, indicando que en sus hogares los adultos mayores son relegados por sus familias. Con espacios como el centro diurno, tienen la oportunidad de compartir experiencias y vivir sus últimos años en un ambiente agradable. Señor alcaldesa, quisiéramos ya de antemano, como decimos, que no fueran seis meses, que fueron años, que fueran, ¿cuánto tiempo? Que no fuera un tiempo tan cortito, porque nos vamos a quedar muy tristes. Entonces venimos aquí, nos sentimos bien aquí, vamos a alegros contentos a nuestras casas. Para el informativo Acción Municipal, Diana Benítez. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.